Muy buenas tardes, de este lado, Wally, ¿quién les habla? Estamos otra vez en un episodio de Fitness Talks, no me acuerdo el numerito, ya nos vamos a acordar, me acompaña el señor Nicolás de la Vega, Guille Buscemi, no vamos a poner temita porque acá si ponemos música, el copyright de YouTube nos baja el video sin preguntar, así que muy buenas tardes chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, para, a ver, detalle no menor, primer episodio de podcast de Fitness Talks en vivo, en video, digamos, hicimos, a ver, no Copa Sur, odio corregirte en vivo, en video, pero está bien, te tengo que corregir, ya hemos hecho video, no confundamos a la gente, ya hemos hecho video, Hicimos el de, ah, yo no estuve, hicimos el de, no estuviste, hicimos el previo a Copa Sur, hicimos uno, es el primer mío, 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 es uno con Facundo, Hicimos uno con Facundo, hicimos uno con Pablo Karimán, hemos hecho, por eso, el de Pablo Karimán fue el que yo no estuve, el de dedicado. Creo que estabas con COVID, no sé qué acusaste, ausente sin aviso, fue, prácticamente. Bueno, tendré mis razones. Bueno, tampoco vamos a andar en eso. Voy a revisar el archivo a ver por qué cancelé ese día. Pero bueno, te voy a ir a la derecha, porque si no te hago quedar mal delante del público. Primer Vintage Talks en video, gracias Nico por recordarnos el detalle este. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo estuvieron pasando el fin de semana? ¿Estuvieron al frente de la transmisión? ¿Cómo la pasaron? La transmisión, vamos a decir, a quien no sabe, este fin de semana se celebró la Vintage, el único torneo máster de Argentina. Tuvimos la oportunidad y la suerte de poder hacer la transmisión en vivo desde la pantalla de Vox TV. Y quienes hicieron cargo de la voz del estadio para Vox TV fueron el señor Nicolás y el señor Guillermo. ¿Cómo la pasaron? Y primero agradecer también a Juan, que nos acompañó también. Sí, sí, nos acompañaron toda la transmisión. Permiso, Guille, arranco. La verdad que la pasé como nunca en mi vida en un torneo de crowdfit. Nunca, nunca en mi vida la pasé tan bien. Eso es mucho. No solamente disfruté competir y estar siempre junto con los negros, de los viejos, como nos llamamos, sino que también disfruté transmitirlo. En la previa, cuando armamos esto de decir, bueno, transmiten ustedes, yo un poco por adentro mío decía, uy, bueno, pero me voy a perder un poco de tiempo de estar con los viejos, qué sé yo, que esto que el otro. Pero la verdad que terminé disfrutando tanto o más la transmisión como estar junto con los viejos. Un lujazo, un lujazo. La verdad que sí, tenemos que agradecerle a Wally, a Mika, a TodoVox TV, que nos permitieron. La verdad que yo la pasé súper bien, la pasé súper bien. Sí, como decías, este torneo Vintage tiene la particularidad de que, en realidad, toda nuestra comunidad máster, ¿no? Tiene la particularidad de que cada vez que nos juntamos, la disfrutamos mucho, porque disfrutamos estar juntos, disfrutamos los chistes que nos hacemos, disfrutamos. La pasamos muy bien. Y, bueno, nos sacó un poquito de tiempo de eso, pero, bueno, no se puede todo. Hoy estábamos, el fin de semana estuvimos con otro papel, y la verdad que yo también lo disfruté muchísimo, y espero que le haya gustado mucho a la gente, y que sea la primera de muchas. Ojalá, ojalá volvamos. Se vivió algo, creo que se vivió algo que nunca se había visto en una competencia de CrossFit. Se vieron un montón de detalles y cosas. ¿Vos decís por el organizador barriendo? Todo, arrancando por el organizador barriendo todo el domingo, le mandamos un abrazo al oso. Sino que, a ver, la organización fue espectacular, fue de primera, los horarios se cumplieron a tiempo y forma, pero, además de eso, la gente se portó excelente, los atletas nos portamos excelentes, porque algo no menor que hablábamos durante la semana en el grupo de chat de los viejos, una de las razones por las cuales se cumplió el cronograma del domingo, fue que en los primeros WOD, el oso dijo, por favor, o Juancito Croveto, que también le manda un abrazo, por favor, los atletas cuando terminen el WOD, acomoden los pesos. Al principio éramos pocos lo que lo hacíamos, pero al final del día, todos los carriles acomodando los discos, eso yo no lo vi nunca. Y gran parte del tiempo que se cumple, se cumple gracias a que los atletas terminábamos nuestro hit, cansados y muertos como estábamos, dejábamos todos los discos acomodados como lo habíamos encontrado. La máxima que he visto en cualquier evento, es los eventos de equipo con gusano, que se le pide al equipo que si terminan en Berlín, que lo traigan un poquito para acá, entonces todos los equipos no hay problema. El gusano es cierto. Eso es normal, pero el que le pidan y accedan los atletas a desarmar la barra y dejarlo, porque aparte dejaban los discos uno arriba del otro, bien ordenaditos y todo, era como, no te digo conmovedor, pero por ahí, estuvo bien. Y la juntada de los discos, que ahí yo no pude participar, porque me tuve que volver, del piso, que me tuve que volver a Fetejer y el Padre con mi viejo al interior, todos los viejos juntando las baldosas, que los había pedido, por favor, que le den una mano, todos con los pibes ahí en la arena, cargando las baldosas y los pisos, fue espectacular. Sí, un evento hecho, cabe resaltar para quien esté escuchando del otro lado, un evento hecho por los máster, para los máster, un evento hecho a pulmón, sin duda, que salió específicamente bien. Si no lo vieron, los invito a que vean el stream de VoxTV, están guardados los dos días, fueron nueve horas de transmisión, más o menos los dos días, así que lo pueden ver de punta a punta. Otro tema para destacar, el jueceo, a ver, yo no escuché quejas de jueceo en los dos días, eso, y lo dijo un prócer del crowdfit argentino, como Mauricio Galeano, dijo que nunca en su vida había escuchado a nadie quejarse de los jueces, nunca. Sí, también es la predisposición, porque los máster también entran a la arena, a competir sin duda, pero el ambiente es otro, o sea, esa cara de perro, pero distendido, ¿entendés? O sea, creo que va por ahí, o no, o realmente no hubo ningún problema de jueceo, y si lo hubo no trascendió. No, tuvieron muy buen papel de los jueces, muy buen papel, se nota mucho cuando hay competencias, y los jueces saben de crossfit, y no saben de crossfit. Claro. Es muy notorio. Eso es clave. Muy notorio. De los watts, después yo te voy a dar mi opinión, pero me gustaría darte la palabra, Guille, y que cuentes a ver qué te parecieron los watts. No, los watts buenísimos. Tenían una metodología, para el que no haya ido, no lo haya visto, tenían una metodología que es muy del oso, de hacer watts enganchados, separados, por un tiempo de rest, que en este caso era un minuto. Entonces, los primeros dos watts, estaban separados por un minuto, los segundos tres watts, el segundo bloque de tres watts, estaban también separados por un minuto cada uno. Te permite tener, eran diez watts en total, durante todo el fin de semana. Te permite tener diez puntajes, con sus pros y sus contras, porque también eran watts que eran todos bastante parecidos, si se quiere, la mayoría contaban máxima cantidad de reps, pero bueno, era el formato de la competencia, y estaba bueno, porque te podía tener muchos puntajes. A mí particularmente me gustaron mucho, estaban bien diseñados, había watts con pileta, pero, y particularmente me gustó muchísimo, el último Word, que fue un chipper, fue el que más me gustó de todo el fin de semana. No, y aparte, la mente diabólica de Karimann, otro organizador de la Vintra, que le mandamos un abrazo, vos fijate que el primer día teníamos, ese AMRAP eterno, interminable, que era todo hombros, para terminar con un ERM, de Traskan, Cluster, Traster, y Shoulders, y después el segundo día teníamos, veníamos de cuatro minutos, no me acuerdo, cuatro minutos de squad clean, con los quadriceps detonados, y teníamos que hacer un ERM de hand snatch, y overhead squad, o sea, solamente una mente diabólica como Karimann, se le ocurren esas cosas. y otra cosa que me pasó que, a ver, generalmente de otras competencias, yo venía con un grupo muscular, sobrecargado, por sobre el resto acá, yo tenía, durante toda la semana, tuve un cansancio, parejito de todo el cuerpo, o sea, tenía todo el cuerpo cansado, colapso general tuviste, claro. No había algo puntual, no eran los quadriceps, los hombros, no sé cuál fue tu experiencia, Guille, en cuanto a los dolores, post competencia. Algo muy bueno, estaba entero. La verdad que no sé si era un tema, tengo muy buena recuperación. Tengo buena recuperación. Eso, la recuperación me trae un tema, un tema intro, que siempre nos gusta poner en, en nuestros fitness talks. Perdoname que termino con la idea. Por favor. Pero sí es algo, sí es algo que escuché mucho, que todos quedaban, o la mayoría que escuché, quedaron muy rotos, de todo el cuerpo en general, especialmente hombros y quadriceps. No me pasó a mí, te vuelvo a decir, pero bueno, escuché mucho eso. No, yo también estaba entero, también estaba entero, pude entrenar toda la semana, pero sentí el cansancio general, de punta a punta. Bien, pero vos tendrás buena recuperación, Guille, andás a ver, sos un máster privilegiado, tocado por la varita. A mí se me ocurría preguntarle, yo siempre que termino un stream, termino igual, igual de cansado, como si hubiera competido, porque le meto todo el cuerpo, ando corriendo de acá para allá. Se vio. Se vio, ¿no? Se notó. Y siempre que termino, mi plan, por lo menos este fin de semana, los dos días, fue un cuartito de menta granizada. Era como el premio, no se agarra en la cabeza, chicos, menta granizada es el helado de cabecera del país. Dios mío, acá viene donde me quiero ir. Es el gusto que elige todo el país, chicos, hay encuestas por todos lados, que es el gusto que elige la mayoría del país. Ustedes, ¿cuál es la comida chatarra, cheat meal, o no, que eligen el día que termina la competencia? ¿Con qué se mima en el cuerpo después de tanto castigo? Bueno, empiezo yo si quieren. No, yo no es tanto cuando termina la competencia. Yo, en general, los días de competencia desayuno muy fuerte, porque necesito cargar energía, desayuno cosas que no suelo desayunar habitualmente. Yo, en mí, mi desayuno es casi siempre el mismo. ¿Por qué siempre me entiende mal las consignas, Nico? No, no, esperá a preguntar. Necesito agregar, él necesita agregar otros datos, déjalo, déjalo. Me angustia, pero bueno. Y ahora viene la anécdota. Ahora viene la anécdota que tampoco tiene nada que ver con la anécdota. Ya me conoces, sí, ya me conoces. Siga, siga. Entonces, desayuno en general, una naranja, dos tostadas de arroz, dos galletas de arroz, una con queso y una con manteca de maní y un café. Bien. Bueno, el día de competencia, lo que yo llamo el abuso en la comida, viene por también comer cuatro huevos a la mañana, tal vez tres tostaditas y no mucho más. Después, el almuerzo, que en general es en la competencia, ese hay como lo que hay en la competencia, que suele ser sándwiches. Perdón, perdón que haga un paréntesis. El sándwich de bondiola que vendía en la Vintage, otro punto altísimo del fin de semana. Totalmente. No sé quién era, el muchacho que hizo el sándwich de bondiola, le mando un abrazo grande. Bondiola abraceada era. Antes te quedaba a la boca como un amigo donde le empieza a la jueza, así. Sí, sí, sí. Bueno, el sándwichito del mediodía suele ser comida que no suelo comer, así que ese también. Y a la noche no, o sea, es que a la noche suelo comer tranqui y al último día, como en general vuelvo muy cansado, no, tampoco, no suelo tener el cheat meal. Creo que mi comida distinta de los días de competencia es a la mañana y al mediodía porque comer en estadio cualquier porquería que haya. Muy bien, no me respondió ninguna, en ninguna parte me respondió la consigna. No lo tengo, no lo tengo, Sácame de acá, Sácame de acá, por favor. yo lo dije todo el domingo que como fue el día del padre mi viejo me estaba esperando con un asado, el asador, así que llegué, había preparado unos lomos, todos queríamos ir a ese asado, tenía lomos de antílope en aceite, había chori, asado vacío, de todo, chocotorta de postre, un vinito, ese fue el domingo, pero ¿sabés qué? No tenía tanta hambre porque cuando terminé de competir el domingo no sé la cantidad de empanadas de saporita que me comí que estaban brillantes, brillantes, la de carne cortada cuchillo, no sé cuántas me comí, no tenía tanta hambre. O sea que sí, te divertiste. Comí bastante mal durante la competencia, entonces, nada, no tenía mucho hambre, no hice nada extraordinario el domingo a la noche cuando volvimos de la compa, no tuve chisme. Bueno, muy bien, pasado entonces el segmento cheat meal, vamos a lo que nos compete que es hablar un poquito de lo que viene ahora en Last Chance y lógicamente plantear a ver cuáles son las posibilidades que tienen los dos argentinos que están participando y si tienen ahí un compendio, un raster, vamos a decir, como está de moda ahora dicen los games, de quiénes son los que van a participar de este Last Chance Qualifier. Bien, un Last Chance Qualifier que se va a dar desde el 29 de junio al 1 de julio, que es el fin de semana próximo, y bueno, es un Last Chance Qualifier online, va a haber los 30 atletas, hombres y mujeres que quedaron, como le gusta llamar a ellos, in the bubble, o sea, que no llevaron, y a vos también te gusta in the bubble, no digas si ellos, no patees la pelota así como diciendo, a mí no me gusta, lo digo porque me obligan, no, no, no. Claro, y siga con in the bubble. No, entonces, son esos atletas que quedaron seguiditos a los que participan a games, los tres puestos que quedaron seguiditos a los que clasificaron a games por las semifinales, dependiendo de la semifinal clasificaban uno, o dos, o cinco, creo que no había otros números, eran o uno, o dos, o cinco, pero bueno, los que quedaban, por ejemplo, del seis al ocho, en el Toria Pro había, había tres, son tres. Los podios, todo el podio. Bueno, entonces, nada, si hablamos del Roadster, como le gusta, como mencionó, Wally, nos presenta nombres, nombres interesantes, obviamente, vamos a hablar un poquito de Agustín Richelme, los dos argentinos, claro, Agustín Richelme y Nicolás Bacha Vidarte, que en Copa Sur ocuparon las posiciones tres y cuatro, ¿no? Lucas da Rosa quedó también de esa, de esa semifinal, pero bueno, tenemos nombres interesantes como Jason Smith, Royce Dune, para mí puede hacer un papel importante. Te puedo dar, te puedo dar mis tres candidatos. Dale, vamos. Mis tres candidatos para el Last Chance no sale de... los que pasan. ¿Son dos los que pasan? No, son dos los que pasan. ¿Son dos? Dos hombres y dos mujeres que dan invitaciones. Exacto. Bueno, doy mis tres candidatos, esos tres van a pasar dos. A ver. Agustín Richelme, Tyler Christoffel y Adrian Mungweiler. Mirá, bien. Para mí son los tres candidatos y lo pongo ahí, cerca van a estar John Akowski y Griffin Roller, el mastodonte que levanta tres mil millones de kilos, pero le voy a jugar una fichita si tengo que elegir uno a Agustín porque Agustín en el online le va mejor que en el vivo. Para mí es el candidato, ¿eh? El candidato va a llevarse el primer puesto sin duda. Christoffel también tiene un nivel altísimo, el pupilo de Mayhem que quedó afuera en el MAC por muy poco y bueno, Mungweiler, atleta de games, John Akowski, recontraexperto son mis candidatos. Bien. Y en mujeres voy a ir con las dos dotiers. Con Katrin y Sara. Perdón, pero ahí no puedo ser objetivo. Bien. Está perfecto. No, yo a Sara la dejo afuera. Recordemos, acá ahí pasa algo interesante. Sunbricks que quedó en Strength in Depth quedó también en el puesto. decíles sí, a mí también me complica el Strength in Depth. Ok, el Seed o el Strength in Depth quedó, junto con Katrin, quedó en posición de Last Chance Qualifier. Sin embargo, dijo, ya en vivo, ni bien terminó la competencia, que iba a analizar si iba a ser el Last Chance Qualifier. Hay un tema con el Last Chance Qualifier interesante también. El atleta que clasifica, si por X o Y motivo decide no ir o no quiere ir o no puede o lo que sea, no se hace el backfield con otro atleta. O sea, que el que no quiere ir no va. ¿Sí? Por más que haya clasificado. Nada, quería comentar esto, que Sam Briggs, por más que esté en posición de hacer Last Chance Qualifier, es muy probable que, creo que lo que dijo en su momento fue que no que no lo iba a hacer, sino que era probable que no lo haga o iba a analizar si lo iba a hacer o algo así. Pero bueno, nos enteraremos tal vez ahí. No, Nico, yo sorry que te deje a gamba con esta, pero no la pongo a Sara. Yo tampoco la pondría. Yo en un online no lo dudo, Sara en un online no te lo dudo. Así la pongo. Sara no demostró el nivel que yo esperaba. Ojalá que me equivoque porque me cae muy bien Sara, me parece que tiene una actitud increíble que merece volver a lo que era Sara. Sí, que bueno, por la lesión que tuvo, por la operación que le tuvieron que hacer y demás, está, entiendo, de vuelta y espero que vuelva a ser lo que era Onda Brooke Wells, ¿no? Sí, decímele tu candidata. Y no, y volvió. Bueno, mi candidata sí está con Catherine Davis está dentro de mis candidatas, dentro de mis candidatas. Yo no puedo dejar afuera a mi Tori Dyson. A mí Tori Dyson me gusta mucho. Bueno, vos pusiste a Sara que claramente no va a ir, yo pongo a Tori Dyson y Jamie Simmons. La libertad es libre, Nico, dejá lo que ponga a sus candidatos. Entre la menta granizada de este y Tori Dyson tuyo, ¿yo qué hago acá? Seguí, seguí, no te dejes amedrentar, seguí, por favor. Y me parece que Jamie Simmons también la pondría como una de las candidatas. Ahí te puedo dar la... Muy bien, y recordemos entonces que el Last Chance Qualifier no se va a ver nada, sigue la misma metodología de quarter final, le digo, cuarto de final, donde se lanza el 29 de junio de este mes, o sea, nada, en pocos días, se lanzan cuatro eventos, esos cuatro eventos se hacen con una franja horaria y se van subiendo al término de esas franjas horarias, no se ve nada, tendremos resúmenes y tabla de posiciones simplemente desde CrossFit Games y eso es todo. No es muy apasionante, solamente desde nuestro lado a ver si tenemos suerte de sumar un argentino más a los CrossFit Games de este año, pero no más que eso, no tiene mucha pasión si no estás participando en las chances. Pero bueno, eso es todo, salvo que no sabemos nada de eventos, todavía no han lanzado nada. No, 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 en la semana seguramente lo van a lanzar, miércoles. En materiales me imagino que el año pasado habrá funcionado de la misma forma, mismos materiales que quarter final y no saldrá de ahí. No sé si hubo algo distinto. Creo que ayer o cuando se vio una nota de un post de Moni Chacap haciendo como una especie de premonición de cuáles son los movimientos que pueden tocar que no estuvieron en el Open y en los cuartos que pueden llegar a tocar en las chances. Pero bueno, eso es la conjetura de futurismo. Porque en realidad para la previa del Open avisan, estos son los movimientos o estos son los elementos que van a usar. Para cuarto de final, lo mismo. Pero imagino que no saldrá de esos dos listados que ya han anunciado. Imagino que no saldrá de eso. Así que bueno, eso es lo único que podemos decir. Sí, y en el marco local se vienen algunos torneos grandecitos, tal vez está bueno mencionarlos. Se viene Watland y se viene SouthFit que ya tiene locación confirmada. Así que nada, se viene eso para fin de año. Ya están, de hecho, el Open de Watland ya arrancó y en breve se viene el Open de SouthFit también. Y una perlita que, un dato de color que se filtró aparentemente, es que de CrossFit Games pidieron autorización municipal para, no me acuerdo qué día, creo que el viernes de los... Los primeros días, los outdoor. Los primeros días de los games se pueda hacer un evento en la calle cruzando por la ciudad de Madison y se prevén atletas corriendo con cortes de calles. Así que... No los cortes de calles que podemos ver por acá, es otro tipo de cortes. maratón o maratón. No con gomas quemadas ni nada de eso. No, nada de eso. Sí. Pero, bueno, se puede... Maratón, maratón. Maratón, no creo, es un poco mucho, pero... Corrió una maratón de remo, ¿por qué no van a hacer una maratón corriendo? La verdad. Y es mucho más simpática una maratón corriendo, olvidate. Olvidate, olvidate. Más rápida. Una maratón, un maratonista debe andar en las dos horas y media, tal vez. ¿Y un crossfitero? Maratonista, pero un crossfitero debe tardar tres horas y media. Tres horas y media. Y por ahí estamos hablando que el remo, el maratón de remo fue dos horas, más o menos. Un poco menos. Bueno, pero es más entretenido una maratón corriendo. No, no, ni hablar, pero tenés que tener a la gente tres horas mirando. Nada. Porque tampoco es difícil. No, puede ser, ojo, puede ser en bicicleta también. Estamos flasheando que van a correr, pero también puede ser en bicicleta. ¿Podemos decir que es un maratón o llamar maratón a algo que van en bicicleta? Creo que no se llama maratón. Maratón en bicicleta, van a ser en los games. No importa, no importa. Bueno, eso es lo único que se sabe. De hecho, sí vi el análisis que hicieron en Morning Child Cup, que hablaban de distancia, que empezaron a ver cuál era el mapita de las zonas que habían pedido, entonces ahí ya tenían un indicio de lo que podría llegar a ver, que no lo vamos a saber tampoco, porque encima volvió Dey Castro, así que seguramente va a ser todo hermético esta vez y no se va a filtrar nada. Esperemos. Así que nada, muchachos, eso es lo único que podemos adelantar de las chances y de lo poco que sabemos de CrossFit Games. Cínico, contame. Permítame hacer un poco de rewind y volver a la vintage. No quería dejar de que terminemos este capítulo sin antes mencionar a los podios de todas las categorías. Aclaramos que no ganaste nada, ni cerca del podio, está bien que lo mencione, porque si no como autobombo yo estoy mentalizado. Yo estoy mentalizado en más 40. Muy bien. Mi última competencia en más 35 estoy mentalizado en más 40. Muy bien, adelante. Apárate Guille. Adelante. Bueno, ayúdame Guille a repasar. Dale, empezamos. La categoría más 35, los ganadores fueron nuestros amigos Brian Remedio y Jorgito Jara Valdés. Muy sólido. Segundo salieron Daniel Carelli y Santiago Montini de Santa Fe, también solidísima performance. Y tercero, el Pela León de Córdoba y Fedri Barne de La Pampa. En más 40, Guille. Más 40, el equipo que lo ganó fue Piro Gancho con nuestro querido Rodrigo Ledesma y Martín Rodríguez. Yo no lo banco, no lo banco, no lo banco. Un Rodrigo. Un Rodrigo. No me decido, pero lo único que puedo llegar a decir es como para cerrar la información sobre el Rodrigo es que la primer vintage se anotó en Advance. Y miren cómo crece también la categoría Master. Claro que sí. Un Rodrigo Ledesma que tuvo una perlita que fueron los 476 doble unders en el evento uno. Unbroken. Ese es un dato. ¿Pudieron investigar si en competencia oficial alguien superó los 400 dobles? Unbroken. Yo no. ¿Existe ese dato? Para que lo noto en la libretita de pendientes de Chudú. Para investigar. Muy bien. Para investigar. Bien. La segunda posición en más 40 la tuvieron los espartanos con Juan Pablo Frigerio, nuestro querido Juan P. Frigerio y el negro Esteban Durán. Y en tercera posición cerrando el podio Dak and Black con nuestro querido Pablito Tonelo el Doc y Juancito Crovet. Bien. ¿Premaster? Mixto. Premaster, vamos con Premaster. ganaron Seba Murdoca y Janina Aguirre no me acuerdo cómo se llamaban Segundo salió un tal como este Industria Niva Ah, pensé que había salido No, no, no él salió tercero él fue bronce Segundo salió Industria Niva con Ivo Borowski Un amigo de la casa Iván Borowski y tenía que ir Vitorio Bateroni pero no fue fue con un suplente que no recuerdo el nombre y después tercero Mariano Rodríguez Mariano Rodríguez Y tercero si el pibe que no conozco no sé quién es el pibe de nuevo Arroba Guille Guzemi Delfin Delfin Tuerto Delfin Tuerto con Guille Guzemi y Mariana de Esma que la verdad que chapó Guille tuvieron terrible performance todo el fin de semana Muchas gracias muy picante muy picante muy picante la categoría premaster y ahí metiste podio con 42 pirulos era un cuarentanero jugando con los pibes hice lo que pude y se nota muy fuerte ¿qué te parece? muy fuerte mi compañera la felicito le mando un abrazo muy fuerte mi compañera la verdad que muy bien bueno si quieren pasamos a Advance donde Monostin formado por Fernández Martín Jesús acá en Advance yo mucho no conocía la mayoría no los conocía y yo no lo pude ver en todo el torneo porque era el hit que venía antes de que compita yo así que no no los pude no los pude ver bien Fernández Martín Jesús y Manuel Ángel Cangialosi perdón Manuelcito segundo All Union con Ariel Sauca y Ariel Farías y tercero Rusty Iron con Félix y Gustavo Farías Powell y falta Master Mix Master Mix ¿lo podemos pasar? ¿lo podemos abrir? el primero no lo nombre el primero nombre vamos con segundo y tercero ¿quién salió segundo y tercero? vamos con vamos con Master Mix nuestro enano querido Max Benítez pip ahí viene Juan Benítez y ponía un pip cuando diga Max Benítez problemas técnicos siga, siga, siga Max Benítez y Andrea Serrano che qué fuerte Andrea Serrano no la conocía no la tenía no la tenía como decís vos terrible yo tampoco pero súper bien segundo Arena con Nati Moreno y Hernán Moreno que no son nada entre ellos más que amigos pero tienen el mismo apellido Kaizen Geold en tercera posición del día no habíamos tirado ninguno bien Will lo metiste siga con Luciano Vacari y Mariela Manelli muy bien y esos son todos los podios muchachos y otra cosa que me gustaría mencionar de la Vintage terrible el nivel que se vio de Masters por ahí varios lo dijimos yo lo dije en un posteo y varios lo dijeron también el tema de que en muchas competencias siempre fuimos considerados como el relleno no tenemos los cupos que nos gustaría tener no tenemos el formato de categorías perdón el formato de equipos que nos gustaría tener o que es individual o equipos y acá como dijiste Wally se hizo una competencia por Master hecha para Master donde por primera vez nos sentimos que no somos el relleno de nadie y el nivel más 35 más 40 fueron los mejores atletas del país vino gente de Mendoza Santa Fe Córdoba vinieron del sur los japones patagónicos gente de Uruguay la verdad que el nivel que se vio se vio lo mejor del CrossFit Argentino Master así que y los más 35 había mucho más 35 con ovitos que ya vienen de varios años compitiendo en RX o algunos inclusive en Elite que levantan la vara muchísimo bueno también vale aclarar que fue el primer evento plenamente Master que se hizo en un entorno de competencia 100% en un natatorio en un estadio con tribunas o sea es la primera vez que se hace un evento Master con la estructura infraestructura de un evento hecho y derecho lo cual se festeja y estuvo muy bien y se ha disfrutado así que bueno muchachos ha pasado entonces para Nico el primer fitness talks en video para mi creo que es el cuarto o quinto pero ha pasado vos me entendiste yo te entendí perfectamente no me gusta confundir a la gente que está viendo otra cosa pero bueno chicos esto ha sido todo nos veremos ya la semana próxima con los resultados del Last Chance en la mano y ya ojalá que tengamos una buena noticia para Argentina ojalá ojalá tengo fe tengo fe que así será y seguramente con algún dato más de lo que podamos mencionar de los CrossFit Games que irán tirando datos hashtag dato para la semana que viene chicos como siempre un placer nos estamos viendo entonces la semana que viene cierrenlo con lo que quieran dos besitos ahí está Guille nos vemos adiós gracias buena semana ok 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 Gracias.